Amy Brown está hospitalizada y empotrada en cama desde hace 3 días, sus hijos piden oraciones por ella, hace unos momentos la hija mayor de Amy Brown dio una actualización sobre su madre Amy, donde dijo que estaba hospitalizada su mamá desde hace 3 días, dijo que Amy Brown tenía un resfriado muy malo y que se le estaba dificultando respirar, mencionó que fue llevada al hospital más cercano, que Amy Brown tiene una grave neumonía, que por el momento está siendo atendida y están con todos los medicamentos, que Vir, quiere ir a verla pero que se va a esperar a que ella mejore, porque no quiere enfermarla y no quiere complicar las cosas con la enfermedad de su mamá, en el video donde Vir aparece dando los detalles de Amy, se pudo ver que estaba llorando y se ve que está muy mal, pues así se dio la noticia de Amy Brown, quien está hospitalizada y se encuentra con una grave neumonía, se desconoce, si tenga la enfermedad que atacó a casi todo el mundo hace poco, por el momento solo se ha dado esta actualización, que Vir dio sobre su madre, recordemos que la familia Brown ha tenido varios momentos difíciles en sus vidas, pero uno de ellos, que paralizó a los fans así como a sus hijos, fue el fallecimiento de Billy Brown, quien para muchos fue muy querido, y que lamentan, y aún siguen lamentando la pérdida de Billy, por ello es que cuando Amy se enferma, muchos se preocupan y esperan que todo salga bien, Amy Brown, recordemos, es una sobreviviente del cáncer, ya que ella ya hace varios años tuvo esta enfermedad, pero pudo superarla, de hecho, para quienes no sabían, y de acuerdo a la serie, los Browns se tuvieron que ir de Alaska por su mamá, ya que ella tenía que estar yendo a hospitales, y en Alaska no tenía el acceso tan cerca, como lo fue cuando se mudaron, pues esto se ha revelado, le deseamos lo mejor a Amy que se recupere. So I just wanted to do an update, everybody's always asking how mom is doing, and so I just wanted to let you guys know, mom has actually admitted into the hospital, she is okay, so there's a cold going around, and it's actually pretty bad, I've been bedridden for like three days, I'm just not able to like keep food done and everything, and they stand up really, but mom got sick, and yesterday she was having poor breathing, so we took her to the ER, and she has a severe case of pneumonia, she's in the hospital, she ended up going to the nearest fairly large town, excuse me, the nearest fairly large town, and she's on antibiotics now, and they're taking care of her, I'm gonna go see her once I'm well enough, I don't want to go being this sick, and just make it worse, I know she's on so many antibiotics, probably wouldn't matter, but I don't want to make it worse, or make her worse, I don't want her to get better, like I said, she is okay, it is a severe case of pneumonia though, she was admitted late last night, I will definitely keep you guys updated, but yeah, I think that's about it, y'all are always so supportive and caring, I just wanted to let you guys know what was going on, and like I said, I will keep y'all updated, and mom is, mom is also feeling better than she was last night, she was feeling really bad, like I said, that's why she went in, but she is feeling better today, after being on the IV, and she's getting, you know, fluids, and the antibiotics, and yeah, so she should just start feeling better, but I will keep you guys updated, and everybody stay well. Ya les seguiremos informando de lo que se vaya sabiendo, y esperamos que todo salga bien, pues ya les seguiremos informando, ¿qué le dirías a la familia Brown y a Amy, en estos momentos tan difíciles por los que están pasando? Ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole en todas, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando, y gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Amy Brown está hospitalizada y empotrada en cama desde hace tres días, sus hijos piden oraciones por ella. Hace unos momentos la hija mayor de Amy Brown dio una actualización sobre su madre Amy, donde dijo que estaba hospitalizada su mamá desde hace tres días. Dijo que Amy Brown tenía un resfriado muy malo, y que se le estaba dificultando respirar. Mencionó que fue llevada al hospital más cercano, que Amy Brown tiene una grave neumonía, que por el momento está siendo atendida, y están, con todos los medicamentos, que Vir, quiere ir a verla, pero que se va a esperar a que ella mejore, porque no quiere enfermarla, y no quiere complicar las cosas con la enfermedad de su mamá. En el video donde Vir aparece dando los detalles de Amy, se pudo ver que estaba llorando, y se ve que está muy mal. Pues así se dio la noticia de Amy Brown, quien está hospitalizada y se encuentra con una grave neumonía, se desconoce, si tenga la enfermedad que atacó a casi todo el mundo hace poco. Por el momento solo se ha dado esta actualización, que Vir dio sobre su madre. Recordemos que la familia Brown ha tenido varios momentos difíciles en sus vidas, pero uno de ellos, y que paralizó a los fans así como a sus hijos, fue el fallecimiento de Billy Brown, quien para muchos, fue muy querido, y que lamentan, y aún siguen lamentando la pérdida de Billy. Por ello es que cuando Amy se enferma, muchos se preocupan y esperan que todo salga bien. Amy Brown, recordemos, es una sobreviviente del cáncer, ya que ella ya hace varios años tuvo esta enfermedad, pero pudo superarla. De hecho, para quienes no sabían, y de acuerdo a la serie, los Browns se tuvieron que ir de Alaska por su mamá, ya que ella tenía que estar yendo a hospitales, y en Alaska no tenía el acceso tan cerca, como lo fue cuando se mudaron. Pues esto se ha revelado, le deseamos lo mejor a Amy que se recupere. So I just wanted to do an update, everybody's always asking how mom is doing, and so I just wanted to let you guys know, mom is actually admitted into the hospital, she is okay, so there's a cold going around, and it's actually pretty bad, I've been bedridden for like three days, I'm just not able to like keep food down and everything, and like stand up really, but mom got sick, and yesterday she was having poor breathing, so we took her to the ER, and she has a severe case of pneumonia, she's in the hospital, she ended up going to the nearest fairly large town, excuse me, the nearest fairly large town, and she's on antibiotics now, and they're taking care of her, I'm gonna go see her when some well, enough, I don't wanna go being this sick, and just make it worse, I know she's on so many antibiotics, probably wouldn't matter, but I don't wanna make it worse, or make her worse, I don't want her to get better, like I said, she is okay, it is a severe case of pneumonia though, she was admitted late last night, I will definitely keep you guys updated, but yeah, I think that's about it, y'all are always so supportive and caring, I just wanted to let you guys know, what was going on, and like I said, I will keep you updated, and mom is, mom is also feeling better than she was last night, she was feeling really bad, like I said, that's where she went in, but she is feeling better today, after being on the IV, and she's getting, you know, fluids, and the antibiotics, and yeah, so she should just start feeling better, but I will keep you guys updated, and everybody stay well. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de dos a tres videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Sous-titrage ST' 501